Mi tierra, mi tierra es fragua de soles, sabor a vino que brota, crisol de sueños y amores enamorado de coplas. Ryoja, Ryoja cálido pañuelo que no sabe del adiós, te agrandas en el recuerdo como palabra de amor. Ryoja, Ryoja, palabra fundamental de la copla enamorada. ¿Por qué será que parece que cuando más lejos me encuentro, vibran más fuerte tus notas nombrándote, nombrándote Ryoja mía? ¡Ay! ¡Eso! En esta rueda cantando, cada uno su coplita hay de echar. Y el que no eche su copla, una multa hay de pagar. A mi comadrita la vengo a buscar, y atrás del chiquero, atrás del chiquero, la voy a coronar. A mi compadrita yo le quiero dar, con un torsal bien duro por el costillar. A mí me dicen el sonso porque me falta un sentido, después no andan diciendo que el sonso la ha jodido. Con el jarrito en la mano, diré que vengo con ganas de bailar una cuequita, y hoy hasta mañana. ¡Gracias! 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 Yo le dije un arito, me gusta la chicha en vaso y el agua ardiente en botella, pero más me gusta mi comadrita para dormir un rato con él. Le vamos a contestar, en el patio de mi casa hay una planta que le dicen la pomada, con eso enis pintando, bragueta desconsolada. Esta era la segunda nomás. Esta era la segunda nomás. Esta era la segunda nomás. Eso, ya se ha muerto el carnaval, ya lo llevan a enterrar, échale en poquita tierra para que vuelva a resucitar. Ya se va este carnaval en una burra cansada, ya pueden ir toditos a descansar, solteritos y casadas. Toma este ramo de albahaca. 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 Pues el ramo de albahaca es un gran renom.